¡Buenos días! Mi nombre es Iván Ayod, soy tenor, tengo 23 años y vivo en Italia, Rafaño. Para mí la música es mi vida, mi vida, me dedico a la música desde que tenía cuatro años y bueno, hasta ahora ha sido el 100% de mi vida. Mi papá es mariachi y bueno, canto música de mariachi desde los cuatro años, hasta el momento que he salido, que he salido de Perú a estudiar a Italia. Para mí la música es parte de mi vida, mi papá me la inculcó desde que era muy pequeño. Porque al momento, yo estaba estudiando Administración y Marketing, al momento que le dije a mi papá, quiero estudiar música, me dijo, si vas a estudiar música tienes que estudiarla correctamente. Y decidí prepararme para mostrar la Conservatoria Nacional de Música. Gracias a que gané un concurso, un concurso nacional de canto lírico que lo realiza Radio Filharmonía. Y tuve la suerte de que en el viaje conocí a que actualmente es mi maestro, el que se llama Roberto Servile, que es muy amigo de mi maestra peruana, que se llama María Luisa Guillermo. El primero fue el concurso de Radio Filharmonía que gané acá en el 2013 y el premio Estalimity lo gané en el 2015 en Milano. Maravilloso, maravilloso porque no solo es un premio para mí, sino es un orgullo representar a mi país dentro de 150, más de 150 concursantes de todo el mundo. Más que todo el apoyo que no le da el gobierno a los músicos, ese apoyo que nos falta mucho para poder sobrevivir en el extranjero, que es muy caro. Pero gracias a Dios, con este concurso se me han abierto muchas puertas que ya voy a comenzar a trabajar, que está muy bien. Hasta ahora la mayor satisfacción es haber ganado el concurso, el último concurso, pero todavía estoy esperando el día del debut oficial. En una gran ópera, en un gran teatro italiano. Voy a ser la favorita de Donizetti en el teatro La Fenice de Venecia. Después voy a tener diferentes compromisos, pero uno, aparte del teatro La Fenice, uno de los más importantes es hacer la bohème, el bohème de Rodolfo en el teatro Reggio de Torino. En primer lugar, esta carrera es muy complicada, muy difícil. Es aún más difícil que una carrera normal. En primer lugar, porque para perfeccionarte, para poder alcanzar un nivel mundial, tienes que salir del país. Y eso, en primer lugar, no es fácil dejar absolutamente todo acá. La familia, los amigos, la comodidad del hogar. Es totalmente difícil. Lo segundo, en lo económico, es difícil, pero vale la pena. Si uno quiere, si uno desea hacer una carrera, lo puede lograr. Es cuestión de ponerse los pantalones bien puestos, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!